Buenas tardes, yo soy Fernando Ibarra, soy nativo de Xochimilco, barrio de Jaltocan. Les quiero decirles cuántas porquerías había, porque ahorita ya se perdieron algunos porquerías que ya cerraron. Pero en realidad, había como unas 10 porquerías. Otras de las que me acuerdo son el Manoyores, el Templo de Diana, la Botijona, la Reina. Había una que estaba aquí en Tepepan, que no me acuerdo el nombre, que también era muy conocida. Y ahorita, en realidad, esa es una porquería que viene descendiente del Papa, que estaba en el Templo de Diana. Esa es una sucursal del Templo de Diana. Y esa es una sucursal que ya es un poquito más moderna, porque ya venden cerveza, venden algunas cosas más. En realidad, lo más fuerte es los puques y los jurados que manejan. Y esa es una sucursal del Templo de Diana, que no se pierde ahorita la tradición de aquí de Xochimilco. Y eso sería todo para ustedes. Oye, pero ¿cuánto tiempo tienes tú que empezaste a consumir puque? Yo empecé a consumir desde los 20 años. Tengo 52 años. O sea, estamos hablando de una historia de 32 años. 32 años. Oh, entonces en 32 años, de 10 que había, digamos, por ejemplo, quedan ¿qué? ¿3? Mativas, el Templo de Diana, la Botijona y este Néctar de los Dioses. La Reina. Ah, y la... ¿La Reina también está vigente? Ah, no, esa ya no está vigente. Entonces, nada más 3 quedan. 3, y hay otra parte que en medio de los dos mercados venden puque, pero ¿cómo se llama? En las calles. ¿Para llevar? Sí, para llevar y para tomar ahí sábados y domingos. Ah. Sábados y domingos se vende el puque, pero en las calles principales de los mercados de centros de... Ah, eso, digamos que para turistas más que otra cosa. Sí, y la gente que también, que vienen de los pueblos, de los barrios, vienen a consumir su pulque y lo pueden tomar en la calle y no hay problema con la vigilancia de policía porque es algo permitido para tomar en la calle. Oye, ¿y de dónde traen el pulque de los Echimingos? Que no veo que haya mucho, mucho maguey por aquí. Ahorita lo traen de... De Puebla, de Miparta, hay otro que lo traen de Transcala, que es donde viene generalmente el pulque. Y lo más cercano que es de Miparta, que es lo... dentro de la delegación Miparta Alta, digamos así. Ese es lo más cercano que llega aquí. O sea que tú eres un ajolote. Ajá, sí, yo soy este... Eres oriundo de aquí. Soy nativo de aquí, yo nací en el barrio de Jartocán. Bueno, pues aquí, estimados amigos, en el ajolote ilustrado, pues aquí estamos con un ajolote auténtico, así que nos vamos a echar salud del conchela. Ya no consume pulque, como pueden ver, pero sí se sabe algo de la historia del pulque aquí. Gracias, mi sumado. Sí, gracias.